Jura Luna, investigadora de la organización Causa en Común. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Gracias Nancy, gracias César por estar con nosotros esta tarde en Meganoticias. Y bueno, Nancy, me gustaría iniciar con usted. Esta semana, en los últimos días, se agrega un ingrediente adicional, que no es nuevo, que ya se ha hecho en el pasado, pero que vuelve a ocupar los espacios periodísticos de café, de conversación pública e inclusive los espacios de mayor incidencia en este país, como la conferencia del presidente López Obrador. Y me refiero a lo que ocurrió en el estado de Guerrero, donde el clero, la jerarquía católica, la alta jerarquía católica, confesó que desde hace años se reúnen con integrantes del crimen organizado para tratar de pacificar la zona, para tratar de pacificar al estado y que en las últimas semanas, en los últimos meses, han buscado a los líderes criminales para tratar de llegar a un acuerdo, salvo en Chilpancingo, en el resto del estado no hubo acuerdo. Pero, ¿cómo podemos leer la participación de la iglesia, del clero en Guerrero, en esta estrategia, desde la religión, para pacificar esta entidad, Nancy? Claro, pues primero que nada hay que decir que es una, como sabemos, no es una situación nueva, pero es una situación que nos habla de la dimensión de desesperación que hay ante la omisión del Estado mexicano. Este trabajo más que, digamos, es natural que todo mundo quiera participar, sabemos que en democracia todos somos parte del problema y todos tenemos este impulso de formar parte de la solución y en ese sentido es muy natural que la iglesia quiera intervenir en este caso. Sin embargo, pues vemos que lo hace ante la omisión del Estado mexicano, ante la falta de presencia, ante la falta de autoridad. Sabemos que el principal trabajo que tiene el Estado, es el origen de su existencia misma, es el control territorial, el uso legítimo de la violencia física para poder preservar la vida y la integridad física de quienes se encuentran en este Estado de Derecho que nos maneja como sociedad. Y en esta situación lo que vemos es que eso no existe. Hay una suerte de apelar a la bondad, apelar a la posibilidad de hacer acuerdos ante esta ola de violencia que no está contenida y lo peor de todo, que no está siendo reconocida por las autoridades. Creo que aparte ese es un mensaje que nos deja en la zozobra, que deja a la población también en la indefensión total y es por eso que la iglesia sale también a poner alguna especie de orden en este tema. Sí, César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militario y Seguridad Nacional. ¿Cómo leí la intervención del clero? Esto en el Estado de Guerrero. Juan Carlos Sánchez Canarte, saludo Nancy, buenas tardes. Mira, yo la verdad es que tengo opiniones encontradas y ¿por qué tengo opiniones encontradas? Porque como bien lo dice Nancy, ante la falta de capacidad de los gobiernos municipales, estatal y federal, obviamente se ha echado mano de lo que se tiene, en este caso de la Iglesia Católica, que tampoco es bien visto, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una de las funciones que tendría que realizar y porque incluso por ahí también ya se supo que algunos de los obispos hubo una amenaza directa por parte de un líder criminal. Pero aquí lo que podemos observar es ya desde finales de enero, uno de estos obispos había hecho mención que no se había podido llegar a un acuerdo por parte de estos dos grupos criminales, en específico la familia michoacana y los claves, ¿no? O la gente de la sierra, o el cártel de la sierra, o la gente del señor 21, como ellos autodenominan. Porque había una situación en específico sobre un control territorial de un poblado que está en Totolapan y que es la familia michoacana que quería o consideraba que era un punto que tendrían que llevar a cabo. ¿Dónde es donde viene el problema? Si nos damos cuenta que ni siquiera tenían una fiscal en el estado de Guerrero, la cual apenas acaba de solicitar licencia el día 15, pero que la realidad es que iba a tres meses sin estar así fungiendo como fiscal general de justicia del estado. El reclamo que muchas veces se le ha hecho al estado mexicano es que cuando se utiliza personal militar para funcionar de seguridad pública o de procuración de justicia, terminen existiendo abusos al debido proceso y a los derechos humanos. En el caso de la fiscal, que ella proviene de este teniente coronel de justicia militar, lo que se le reclama es el nulo trabajo que realizo. Y cuando tú te das cuenta que al día de hoy todavía la fiscalía dice que ellos no han podido recabar la información que se ve en los videos y porque se encuentra en una zona de difícil acceso y que además cuando ellos llegaron solamente encontraron cinco cuerpos de cerca de 20 que pudimos nosotros contabilizar porque creo que tuvimos la mala fortuna de ver el video, pues por supuesto que te das cuenta que hay un vacío de poder impresionante y que ese vacío de poder se tiene que llenar con algunas figuras. En este caso, en el de la Iglesia Católica, que no es su función, que incluso por ley debería de estar impedida, el problema es que la gente, ante la necesidad, ante el llamado de que, oigan, aquí sí pongan una unidad militar, aquí sí pongan una unidad de la Guardia Nacional, pues parecería que hay dos sordos, pues obviamente cualquier persona trata de buscar por algún medio el que se pueda apoyar a una zona en específico, porque el problema es que ya estos grupos criminales tienen base social y al tener base social, ellos ya se han convertido en las autoridades de facto en estas zonas serranas del estado de Guerrero. Situación muy peligrosa a mi punto de vista. Sí, Nancy, decíamos que no es la primera vez que religiosos intervienen para tratar de pacificar zonas y también existe el antecedente de las madres buscadoras que constantemente han lanzado mensajes en los últimos dos años al crimen organizado para que las dejen buscar a sus desaparecidos, para que no escondan los cuerpos de las personas que privan de la vida, que privan de la libertad y que les quede claro a los integrantes del crimen organizado que no buscan justicia a las madres buscadoras, sino que buscan a sus familiares, mensajes de madres buscadoras de Tamaulipas, de madres buscadoras de Sonora, que han lanzado sin éxito, inclusive hasta una de las madres buscadoras dijo que convocaba a los líderes criminales para buscar hacer la paz. Ya no es pedirle al Estado que intervenga, es pedirle a los narcos que se calmen. Sí, justamente nos habla como de esta situación de desgobierno, de desamparo y de esta omisión que es insultante por parte del gobierno mexicano, en donde hay una simulación completa de que existe un gobierno, que existe un orden que se respeta y que existe un Estado de Derecho, porque vemos como nadie está buscando a los desaparecidos más que sus familiares. la iglesia está tomando negociaciones con crimen organizado para permitir que haya vida en los municipios, como en el caso que está ocurriendo en Guerrero, que también ha ocurrido en Chiapas. Y también ocurre, tuvimos también un caso que también fue muy conocido de un grupo de mujeres indígenas, guijáricas, me parece, de una parte igual serrana de Jalisco, en donde también solicitan a un líder de un grupo criminal que ponga en línea al jefe de esa plaza y que aparentemente está generando también una violencia exacerbada contra la población. Es decir, ya no hay un reconocimiento de que el Estado es el defensor, que el Estado es el que puede poner ese orden. Allá hay un reconocimiento de que la fuerza la tiene el crimen organizado, el control territorial lo tiene el crimen organizado. Sin embargo, no podemos tampoco, es una explicación, pero tampoco se puede simplemente normalizar este escenario toda vez que no se puede negociar con esas personas. Sus intereses no están en el bien común, sus intereses son meramente económicos y de control territorial. Entonces, cualquier acuerdo que se pueda generar de igual forma se puede romper. Entonces es necesario que no solamente se exija o que se levanten estas voces para solicitar la empatía de los grupos criminales, sino también exigir a los gobiernos que de verdad tomen cartas en el asunto, que tomen su papel. Y pues estamos en un contexto electoral en el que, pues si no pueden, tiene que hacerlo alguien más, porque no podemos permitir que se cree esta especie de gobernanza criminal que hemos visto en otros países que al final de cuentas termina siempre en un mismo ambiente de violencia, porque al final de cuentas, como digo, no hay un interés común allí. Todo tiene que ver con los intereses del grupo delictivo. Vamos a continuar con esta conversión ahorita en un par de minutos. Estamos en Meganoticias a debate, hablando sobre seguridad. Gracias. 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 A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Meganoticias a debate. Por séptimo año consecutivo en nuestro país está a la cabeza el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. A nivel mundial, Colima es la ciudad más violenta con una tasa de 140.32 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. La segunda ciudad más violenta también es mexicana. Se trata de Cajeme en Sonora con una tasa de homicidios de 117.83 por cada 100 mil habitantes. En tercer lugar está Puerto Príncipe en Haití. Se sigue en Zamora, Michoacán, Manzanillo, también en Colima, Tijuana, Baja California, Zacatecas, en Zacatecas, Guayaquil, Ecuador, Mandela, Bay en Sudáfrica y Ciudad Juárez, Chihuahua. Es decir, siete de las diez ciudades más violentas en el mundo son mexicanas. Nancy Angélica Canjura Luna, investigadora de la Organización Causa en Común, César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional están con nosotros esta tarde. César, escuchamos los informes semanales de la Secretaría de Seguridad, los informes constantes de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isabel Rodríguez, y constantemente nos dicen el homicidio va a la baja, el homicidio va a la baja, el homicidio va a la baja, pero vemos eventos de alto impacto que nos hacen dudar de que estas cifras sean así o vemos hechos como el de Sonora, acaba de confirmar la Fiscalía de Sonora que en el área rural de Hermosillo, en el Choyudo, por ejemplo, fueron 57 los cuerpos encontrados en fosas clandestinas que hallaron las madres buscadoras, 57 cuerpos que no tienen un registro de homicidio por parte de las fiscalías y que no están contabilizados como tal, como homicidios, pero realmente está bajando el homicidio en México, César? Mira, lo que pasa es que el número te puede decir que está bajando, porque tenemos que recordar que la comparativa que tienes que hacer es con el año próximo anterior, o sea, nosotros no podemos compararnos con lo que sucedía en el sexenio de Felipe Calderón en cuanto a números, porque simple y sencillamente la lógica, no lo hablo así de la estadística, tiene que ser con el año anterior, el problema es la percepción, a mí los números me pueden decir que el homicidio ha ido a la baja, pero si la percepción de la gente es que el homicidio es un delito que va en aumento, no importa que el número esté bajando, eso significa que entonces seguimos fallando en uno de los puntos más importantes, que es la percepción de las personas, y eso puede ser por dos factores, o el gobierno, y cuando me refiero al gobierno, me refiero a los tres órganos del gobierno, olvídate ya tú que si es el municipio, si es el estado, o es el gobierno federal, el artículo 21 nos habla de que hay una correlación en cuanto a las obligaciones que se tienen que dar, he discutido muchísimo el hecho de que los municipios o los estados no pueden echarle la culpa al crimen organizado, no investigar y no prevenir delitos, porque la seguridad pública no funciona así, eso tiene que ver con jurisdicciones, pero también otro punto es la percepción que los medios de comunicación le estén dando a favor o en contra, porque hay medios de comunicación por supuesto que están a favor del gobierno federal y hay medios de comunicación que están en contra, entonces dependiendo el medio de comunicación busca que la percepción de la gente sea diversa, y te voy a poner un ejemplo muy rápido, dos estados de la república que estamos hablando aquí, uno gobernado por un gobierno que es del mismo partido que el gobierno federal como el estado de Guerrero y el otro el estado de Jalisco y tienen problemáticas muy similares y el gobierno de Jalisco es por medio de un gobierno opositor que incluso no tiene una buena relación con el gobierno y seguimos teniendo la misma problemática de grupos criminales empoderados, ¿cuál es la diferencia? Que en el estado de Jalisco hay un grupo hegemónico y en el estado de Guerrero estamos hablando que hay siete grupos con poder regional y que además hay tres grupos que son considerados los carteres de las drogas entonces tiene que ver esa parte con percepciones con narrativas y con realidades porque nos hemos dicho y yo escuchaba al gobernador de Yucatán decir que la forma para acabar con la inseguridad es pagarle en primer punto más a los policías y darle mayores beneficios pues por una parte puede que tengan razón pero no es tampoco la realidad de lo que va a suceder porque cada región es distinta Guanajuato paga más a sus policías que lo que se paga en Yucatán y Guanajuato tiene una violencia desbordada por más que el gobierno ha intentado no ha tenido la capacidad entonces creo que también tiene que ver con cuestiones muy específicas de cada región del país en cuanto a las estadísticas ¿no? ¿por qué? porque no es lo mismo la violencia que vivimos en la ciudad que la violencia que se lleva al interior de la república exacto Nancy ¿están bajando los homicidios en nuestro país como dice Rosasiala Rodríguez? Sí, igual un poco en línea con lo que menciona César tenemos los números que son números oficiales y en los números sí no lo podemos discutir es real la disminución incluso en esta en el último informe que corresponde al mes de enero ya de 2024 la disminución es del 6% respecto de lo reportado en 2023 entonces aquí el tema es que no se está viendo el fenómeno por parte de en este caso sí por parte del gobierno federal el fenómeno como tal de la violencia entonces se utiliza este número de disminución de homicidios para hablar de una estrategia exitosa para hablar de que se está logrando algo en tema de seguridad cuando la realidad nos dice que no que ni siquiera estamos seguros que esos números estén bien hemos también analizado algunas posibles anomalías que pueda haber en las estadísticas y que pueden tener que ver con alguna manipulación expresa o con alguna falla en los registros que se tienen en las fiscalías incluso errores que tienen que ver con capacidades desbordadas que tienen los ministerios públicos toda la cadena que se encuentra dentro de nuestro aparato de justicia tiene enormes fallas y donde puede haber alguna situación en donde se estén ocultando los homicidios a través de otro tipo de delitos en causa en común hemos detectado por ejemplo la posibilidad de que se estén inflando los homicidios culposos a la par que disminuyen los dolosos o bien que se estén agregando en otros cajones uno que se denomina víctimas por otros delitos contra la vida que no sabemos cuáles son esos otros delitos contra la vida pero vemos que hay estados que están reportando ceros en ese apartado y otros que reportan por miles entonces vemos por ejemplo el tema también de las fosas clandestinas donde vemos a estas madres buscadoras donde todos tenemos en nuestro corazón el anhelo de que encuentren a sus familiares con vida pero en donde también estamos viendo un área de oportunidad para ocultar estos números de personas asesinadas como personas desaparecidas o no localizadas aunque también pues han desaparecido a los desaparecidos César este censo que el gobierno federal hizo y que provocó la salida de quien dirigía la oficina de búsqueda de personas desaparecidas la comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas Carla Quintana y que también por el lado de los desaparecidos pues hay datos que el gobierno ha modificado César mira el problema y como yo te lo decía es tiene que ver con la perversión también del tema político ahorita nadie va a querer hacer trabajo de seguridad pública porque el tema está politizado porque si algo sale bien entonces te vas a levantar el cuello pero si algo sale mal entonces el riesgo es demasiado grande ahorita la narrativa es no se haga absolutamente nada porque te corremos el riesgo de que algo salga mal y como se ha politizado el tema y te voy a poner un ejemplo muy claro el gobierno federal se justifica diciendo lo que pasa es que se manejaba que había ciertos desaparecidos los cuales también o ya aparecían como delitos de homicidio culposo o se encontraban detenidos a estas personas y se estaba utilizando un alias y eso es real y eso le dio el fundamento para poder decir vamos a desaparecer y vamos a cerrar estos números ¿para qué? porque políticamente le afectaba al gobierno esa es la realidad y tenemos que entender que ahorita todo el tema que tiene que ver con la seguridad como está politizado cada una de las partes pues quiere utilizarlo para jalar agua a su molino ese es el grave problema ¿cuál es la situación? que de aquí a que vengan las elecciones y que posiblemente después de las elecciones no vamos a ver realmente hechos reales que nos puedan ayudar a ver un trabajo de seguridad pública que la gente lo perciba vamos a continuar con esta conversión ahorita en un par de minutos estamos hablando de seguridad con Ansi Angélica Cajura Luna con César Gutiérrez Priego en Meganoticias a debate a debate con Juan Carlos Zúñiga a debate con Juan Carlos Zúñiga Juan Carlos Zúñiga Juan Carlos Zúñiga Juan Carlos Zúñiga a debate con Juan Carlos Zúñiga a debate con Nancy Angélica Cajura Luna investigadora de Causa en Común ahorita vamos a tratar de recuperar la comunicación con César Gutiérrez Priego Nancy el 1 de marzo estamos ya a menos de 10 días de que inician las campañas presidenciales las campañas federales el 1 de marzo ya vamos a conocer porque ya podemos podrán hacerlo las propuestas de las candidatas y el candidato presidencial ¿podemos esperar algo distinto Nancy? ¿alguna propuesta que pudiera cambiar el estado de las cosas en nuestro país? Desafortunadamente yo lo veo muy complicado como bien señalaba César hace un momento también es muy se toma como con un gran costo político el atreverse a señalar algo diferente a lo que está ocurriendo ahorita que sobre todo lo que estamos viendo un tema de militarización de la seguridad pública si bien es cierto que el tema tiene que ver más que nada con qué estrategia se tiene que tomar en cuenta para poder hacer frente a la problemática sobre todo de falta de control territorial que tiene el estado en este caso en este momento no estaríamos tanto hablando sobre la salida del ejército del ejército de las calles toda vez que todo este sexenio no se logró contener nada la violencia no se logró ni un solo caso de éxito de un estado que haya tenido una intervención por parte de Guardia Nacional y Fuerzas Armadas y que haya restablecido la paz que haya generado condiciones para disminuir la violencia al contrario vimos cada vez cómo se fue acrecentando el control territorial en por ejemplo Guanajuato Zacatecas Guerrero que eran estados que si bien sobre todo en el caso de Guerrero que ya era un estado violento por sus propias características territoriales sociales y de cuestiones estratégicas para la delincuencia organizada más bien se han abierto nuevos canales de explotación por parte de estos grupos criminales sin que haya una contención por parte del gobierno entonces seguramente lo que vamos a escuchar es lo mismo en el caso de los candidatos más apegados al oficialismo mantener la estrategia como va porque se han logrado reducciones en homicidios porque se han reducido también otros delitos como el feminicidio y en el caso de la oposición muy seguramente va a ser vamos a mantener la línea de fuerzas armadas pero vamos a intentar que haya vamos a dejar de este tema de abrazos no balazos pero tampoco se van a atrever a decir ahora si va a haber balazos vamos a hacer un enfrentamiento directo hacia los grupos organizados de delincuencia organizada pues porque también si es bastante arriesgado la verdad es que nos hemos metido ya se ha generado un caldo de cultivo ya tan complejo tan violento que es muy complicado que a través de un discurso político se logre convencer de que se puede hacer algo diferente y guardia nacional que hacer con la guardia nacional porque tampoco se puede esperar que como ha ocurrido con inicios de sexenios desechan todo lo anterior para crear cosas nuevas para crear políticas nuevas que hacer con la guardia nacional Nancy efectivamente nosotros desde Causa en Común hemos estado empujando la idea de que la guardia nacional es necesaria como una fuerza de seguridad pública federal en ese sentido sería importante que la guardia nacional se pudiera mantener como una suerte de policía de espacios rurales y semi urbanos en donde puedan tener esta presencia que no pueden tener las policías municipales por encontrarse debilitadas por ser hay municipios que son muy pequeños pero que su territorio no permite que haya un control territorial por parte de las autoridades locales y ahí es donde la guardia nacional puede hacer presencia y puede hacer la diferencia donde es importante que la federación tenga presencia y un grupo o un cuerpo policial como debería ser la guardia nacional que debería tener un mando civil sobre todo puede tener esta incidencia y mantener una policía específica que haga labores de inteligencia que entonces sí coayuve a una estrategia integral contra la delincuencia organizada que es igual un poco la suerte de lo que hacía policía federal en el área de inteligencia pero sobre todo mantener el carácter civil de la seguridad pública porque además se ha demostrado que no tuvimos ningún resultado con la militarización Nancy Angélica Canjura Luna investigadora de causa en común muchas gracias por estar con nosotros esta tarde César Gutiérrez Priego ya no ya no pudimos conectarlo otra vez le agradecemos también César Gutiérrez Priego abogado especialista en derecho penal militar y seguridad nacional por haber estado con nosotros esta tarde gracias Nancy estamos en contacto para futuras conversaciones muchísimas gracias y de esta manera concluimos gracias de esta manera concluimos este espacio de meganotistas a debate le invito a que se queden esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5 con 10 gracias a debate con Juan Carlos Zúñiga a debate con que se convirtió con y que se convirtió en la segunda